El pueblo de Dios, bendice a tu Señor. Te cantamos, Mesías, que anunciaron los profetas, te alabamos, oh Hijo de Abraham e Hijo de David. Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios. Bendice a tu Señor, te cantamos, Mediador, entre Dios y los hombres. Te alabamos, oh Hijo de Abraham e Hijo de David. Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal. Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal. En este momento, el arzobispo va a encensar el altar, demostrando así esta unión que tiene el pueblo en la oración en conjunto y elevamos nuestras plegarias a nuestro Padre Dios. Suba a ti, Señor, mi oración como incienso en tu presencia. Con la presencia de todos los sacerdotes del Arquidiócesis de Quito, sacerdotes religiosos, hemos empezado la Santa Misa Crismal, donde todos los sacerdotes renovaremos las promesas sacerdotales. Momento único y especial para colocar en oración esos corazones generosos. Y hoy seguimos pidiendo la intercesión de San José para que nos envíe santas vocaciones para el pueblo de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios que es nuestro Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Pidamos perdón a Dios por todas las veces que no hemos sido fieles, que no hemos respondido con alegría al llamado del Señor, por nuestras debilidades, por nuestras infidelidades, nuestros desánimos, nuestras desilusiones en la vida sacerdotal. Digamos todos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Padre, tenga misericordia de todos nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. No digo nada. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra más amosón, que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor y jódico, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ven piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, a quien de nuestra suplicar, tú que estás sentado a la derecha del Padre, Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que por la unción del Espíritu Santo, constituiste a Tu Hijo Unigénito, Cristo y Señor, concede propicio a quienes hiciste partícipes de su consagración, que lleguemos a ser ante el mundo testigos de la redención, por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, y me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres, a curar a los de corazón quebrantado, a proclamar el perdón a los cautivos, y a la libertad a los prisioneros, a pregonar el año de la gracia del Señor, el día de la venganza de nuestro Dios. El Señor me ha enviado a consolar a los afligidos, los afligidos de Sion, a cambiar su ceniza en diadema, sus lágrimas en aceite perfumado de alegría, y su abatamiento en cánticos. Ustedes serán llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios, se les llamará. Esto dice el Señor. Yo les daré su recompensa fielmente, y haré con ellos un pacto perpetuo. Su estirpe será célebre entre las naciones, y sus vástagos entre los pueblos. Cuanto los vean, reconocerán que son de la estirpe que bendijo el Señor. Palabra de Dios. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. He encontrado a David mi servidor, y con mi aceite santo lo he ungido. Lo sostendrá mi mano, y le dará a mi brazo fortaleza. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Contará con mi amor y mi lealtad, y su poder aumentará en mi nombre. Él me podrá decir, Tú eres mi Padre, el Dios que me protege y que me salva. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Lectura del libro del Apocalipsis del Apóstol San Juan Hermanos míos, gracia y paz a ustedes de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, aquel que nos amó y nos purificó de nuestros pecados con su sangre, y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Miren, Él viene entre las nubes y todos lo verán, aun aquellos que lo traspasaron. Todos los pueblos de la tierra harán duelo por su causa. Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Palabra de Dios. Ya la vamos, Señor. Nos disponemos en este momento a participar de la proclamación del Santo Evangelio en este Jueves Sacerdotal. Misa Crismal desde la Basílica del Voto Nacional aquí en la ciudad de Quito. En este momento, el diácono pide la bendición al arzobispo para proclamar el Santo Evangelio. Vamos a estar expectantes, atentos a lo que nos iluminará la Palabra de Dios a través de Monseñor Alfredo José. La buena nueva a los pobres. Honor y gloria a ti. Honor y gloria a ti. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre hacerlo los sábados y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo, hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos esta misa crismal a puerta cerrada no por miedo sino por prudencia. La celebramos aquí en la Basílica del Voto Nacional como un signo a vivir en vista del Congreso Eucarístico Internacional del año 2024. Hacer lebrarse en nuestra arquidiócesis. Doy gracias a Dios por lo que son ustedes, sacerdotes, y por el rostro misericordioso que en todo este año de pandemia ustedes han mostrado. Como digo en mi carta pastoral con corazón de padre que al final de la celebración se entregará a todos ustedes, ustedes, sacerdotes sacerdotes de Quito han mostrado el rostro de una iglesia samaritana comprometida con el que sufre, con el necesitado, con el enfermo. Este rostro de sacerdotes, hombres de Dios comprometidos con el hermano de manera especial con el más pobre, refleja, como nos dice Francisco que un día pronunciamos un sí que nació y que creció en el seno de una comunidad cristiana de la mano de esos santos de la puerta de al lado que nos mostraron con fe sencilla que valía la pena entregar todo por el Señor y su reino. Un sí cuyo alcance ha tenido y tendrá una trascendencia impensada que muchas veces no llegaremos a imaginar todo el bien que fue y es capaz de generar. Y hoy estamos aquí para prometer unirnos cada día más al Señor y tratar de asemejarnos más y más a Él, renunciando a nosotros mismos y consagrando toda nuestra vida a Dios para la salvación de nuestros fieles a quienes debemos llevar el Evangelio de la alegría. Esa es la tarea principal, el predicar el Evangelio a todos, a los que están cercanos y a los que están lejanos. Para ello debemos prepararnos con seriedad y profundidad haciendo vida a lo que predicamos. No debe ser una palabra vacía, debe ser siempre una palabra que nace del corazón sacerdotal, que se encuentra con Dios, que escucha a Dios, que se deja cuestionar por ese Dios que nos llamó y al que debemos responder en fidelidad cada día. Para ser fieles no debemos alejarnos de Jesucristo. El Señor debe ser la fortaleza en nuestras vidas. Recordemos lo que nos dice el Papa Francisco, que somos ungidos por el Espíritu y cuando un sacerdote se aleja de Jesucristo puede perder esa unción. Este día doy gracias a Dios y no lo digo de palabra, lo digo desde este gran y ancho corazón que tengo. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes sacerdotes de esta Iglesia quiteña, que sirven a su pueblo, que no han dejado de hacerlo a pesar del temor que todos tenemos en nuestro interior. El Papa Francisco nos ha recordado a todos que en estos tiempos de pandemia los fieles necesitan de Dios, necesitan de sus sacerdotes, necesitan que les celebren la Eucaristía, que los confiesen, que les lleven a Dios. Estas palabras no son lejanas a ustedes porque las han hecho vida y han estado en medio de su pueblo como debe estar un sacerdote, sirviendo, lavando los pies al pobre, al enfermo, al necesitado, sirviendo en amor y con amor, buscando el bien material, sanando corazones, sufriendo con el que sufre, llorando con el que llora, viendo en el rostro del pobre y del enfermo el rostro de Cristo. Para ellos somos sacerdotes, para ellos fuimos ungidos, para ellos hemos dado y damos nuestra vida, para ellos cada día estamos en el altar, en el confesionario, en el despacho, visitando las familias, visitando los enfermos, con los grupos a través de las redes, portando al Señor a quien lo pide. ¿Cuántos años somos sacerdotes? Pocos años, muchos años y en estos muchos o pocos años mantenemos viva la pasión sacerdotal, nos quema Dios en el corazón como nos quemó ese día en que nos postramos en el piso y nos levantamos siendo sacerdotes, vivimos con alegría nuestro sacerdocio a pesar de los años, a pesar del cansancio, a pesar de la soledad o de tantas incomprensiones que nunca faltan, muchas pueden ser las respuestas, muchas cuantos somos los que estamos aquí, pero uno solo debería hacer el deseo hoy al renovar nuestras promesas sacerdotales. Todos, les invito a todos a poner la mirada en ese día lejano o cercano de su ordenación sacerdotal y al responder si quiero háganlo con la ilusión de ese día, con la mirada puesta en la llamada del Señor y en la respuesta alegre y decidida en el primer amor de su sacerdocio cuando comenzaron a caminar ilusionados por ser ya sacerdotes. Sé, queridos hermanos, y sabemos todos que hay momentos de desolación, de dolor, de debilidad, de desaliento. Con mi corazón paterno, haciendo mías las palabras del Papa Francisco, les invito a todos a no solo no perder la memoria del paso del Señor por nuestra vida, la memoria de su mirada misericordiosa que nos invitó a jugárnosla por él y por su pueblo, sino también a animarse a ponerla en práctica y con el salmista poder armar nuestro propio canto de alabanza porque es eterna su misericordia. Quiero terminar invitándoles a ustedes, hermanos sacerdotes, a mirar y a dejarse mirar por la madre. pidamos a ella la confianza del niño, del pobre y del sencillo que sabe que ahí está su madre y es capaz de mendigar un lugar en su regazo. Y en este mirar escuchemos su voz de madre que nos consuela, nos alienta y nos reconforta. Como dice Francisco, mirar a María es volver a creer en lo revolucionario de la ternura y del cariño. En ella vemos que la humanidad y la ternura no son virtudes de los débiles sino de los fuertes que no necesitan maltratar a otros para sentirse importantes. Por eso, hermanos, si alguna vez la mirada comienza a endurecerse o sentimos que la fuerza seductora de la apatía o la desolación quiere arraigar y apoderarse del corazón, si el gusto por sentirnos parte viva e integrante del pueblo de Dios comienza a incomodar y nos percibimos empujados hacia una actitud elitista, no tengamos miedo de contemplar a María y entonar su canto de alabanza. Hoy, una vez más, en este Jueves Sacerdotal, doy gracias a Dios por ustedes. Los he puesto hoy en mi oración y en mi corazón. Lo hago con mi corazón de Padre, comprometiéndome comprometiéndome a estar siempre con ustedes, a acompañarlos en sus alegrías y tristezas, en sus ilusiones y desánimos, en sus caídas y en su saber levantarse. Sobre todo, me comprometo, queridos hermanos, a dar mi vida, mi vida entera por cada uno de ustedes para que lleguemos juntos a la santidad. Así sea. Queridos hijos, queridos hermanos sacerdotes, al volver a celebrar hoy la conmemoración anual del día en que nuestro Señor Jesucristo comunicó a los apóstoles y a nosotros su sacerdocio, quieren renovar ustedes los compromisos hechos en otro tiempo ante su obispo y ante el pueblo santo de Dios, sí, prometemos. Quieren estar más plenamente unidos a Cristo y configurarse con Él, renunciando a ustedes mismos, reafirmando el compromiso de cumplir los sagrados deberes que movidos por el amor a Cristo y para servir a la Iglesia, aceptaron con gozo el día de su ordenación sacerdotal, sí, quiero. Quieren hermanos ser fieles dispensadores de los ministerios de Dios por la celebración eucarística y demás acciones litúrgicas y por el desempeño fiel del ministerio sagrado de enseñar siguiendo a Cristo cabeza y pastor no codiciando las riquezas sino solamente movidos por el bien de las almas y ustedes queridos hijos oren por sus sacerdotes para que el Señor derrame abundantemente sobre ellos sus dones a fin de que siendo fieles ministros de Cristo sumo sacerdote los conduzcan a Él que es la única fuente de salvación eterna oren también por mí para que sea fiel al ministerio apostólico encomendado a mi humilde persona y realice cada día de una manera más viva y perfecta la imagen de Cristo sacerdote buen pastor maestro y siervo de todos Cristo oye nos Cristo escúchanos el Señor nos conserve a todos en su amor y nos conduzca a todos pastores y grey a la vida eterna en este momento vamos a proceder con la bendición de los óleos en esta celebración tiene lugar la bendición del óleo de los enfermos y de los catecómenos así como la consagración del Santo Crisma la liturgia de la iglesia recogía el uso del Antiguo Testamento en el que eran ungidos con el óleo de la consagración los reyes de los sacerdotes y los profetas ya que ellos prefiguraban a Cristo cuyo nombre significa el ungido del Señor el óleo de los enfermos cuyo uso atestigua la carta del apóstol Santiago remedia las dolencias del alma y cuerpo de los enfermos para que puedan soportar y vencer con fortaleza el mal y conseguir el perdón de los pecados podemos observar ya en manos de nuestros diáconos el óleo que va a ser consagrado el Santo Crisma de la cual luego se distribuirá a todos los párrocos para que podamos ejercer nuestro ministerio visitando a los enfermos a través de la unción participando del sacramento del bautismo damos gracias a Dios por esta gracia especial que nos permite ser hijos de Dios a través del sacramento del bautismo y que hoy se consagra el Santo Crisma oh Dios fuerza y seguridad de tu pueblo que hiciste el aceite el signo de la vitalidad dignate bendecir este óleo y conceder tu fortaleza a los catecúmenos que sean unidos con él para que al recibir el vigor y la sabiduría del cielo obtenga un mayor conocimiento del Evangelio de Cristo cumplan con ánimo decidido las exigencias de la vida cristiana y hechos dignos de la adopción filial se gocen de renacer y de vivir en la iglesia por Jesucristo nuestro Señor Dios Padre de toda consolación que por tu hijo alivias el dolor de los enfermos escucha propicio la oración de la fe envía desde el cielo el Espíritu Santo paráclito sobre este óleo que por bondad el leño verde nos produce para vigor de nuestro cuerpo a fin de que por tu santa bendición sea para todos los que con él se unjan protección de cuerpo alma y espíritu y liberación de todo dolor debilidad y enfermedad sea para nosotros Padre bondadoso óleo santo bendecido por ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo el que vive y reina por los siglos de los siglos hay alguien enfermo busquen al con el santo crisma consagrado por el obispo se ungen los nuevos bautizados y los confirmados son sellados se ungen las manos de los presbíteros sacerdotes la cabeza de los obispos y la iglesia y el altar en su dedicación observamos como está mezclando en este momento este santo crisma la consagración del santo crisma con el que somos ungidos expresa que los cristianos injertados por el bautismo en el misterio pascual de Cristo hemos muerto pero hemos sido sepultados y resucitados con él participando de su sacerdocio real y profético y recibiendo la confirmación la unción espiritual del Espíritu Santo que se nos da queridos hermanos pidamos a Dios Padre Todopoderoso que bendiga y santifique este crisma para que cuantos sean ungidos externamente con él también reciban esta unción interiormente y los haga dignos de la divina redención oh Dios autor de todo crecimiento y de todo progreso espiritual acepta benigno el homenaje de acción de gracias que por nuestra voz te brinda gozosa la iglesia al principio del mundo tú hiciste nacer de la tierra los árboles que diesen fruto y entre ellos el olivo que nos diera un rico bálsamo con el cual preparamos este sagrado crisma ya David anunciando con espíritu profético los sacramentos de tu gracia anticipó que nuestros rostros habrían de ser ungidos con odio en señal de alegría y cuando en el pasado las aguas del diluvio purificaron los pecados del mundo una paloma signo de la gracia futura anunció con un ramo de olivo que la paz había vuelto a la tierra y en los últimos tiempos el símbolo de la unción alcanzó su plenitud cuando purificado de todo pecado por las aguas del bautismo la unción con este olivo consagra nuestros cuerpos y nos llena de paz y alegría por eso señor tú mandaste a tu siervo Moisés que tras purificar en el agua a su hermano Arón lo consagrase fazolote con la unción de este olivo todavía alcanzó la unción mayor grandeza cuando tu hijo nuestro señor Jesucristo después de ser bautizado por Juan en el Jordán recibió el Espíritu Santo en forma de paloma y se oyó tu voz declarando que él era tu hijo el amado en quien te complacías plenamente de este modo se hizo manifiesto que David ya hablaba de Cristo cuando dijo el señor Dios te ha ungido con aceite de júbilo entre todos tus compañeros a la vista de tantas maravillas te suplicamos señor que santifiques con tu bendición este olio y que infundas en él con la cooperación de Cristo tu hijo de quien el santo crisma toma su nombre la fuerza de tu espíritu santo con la cual ungiste a tus sacerdotes y reyes a tus profetas y mártires confirma este crisma como sacramento de perfecta salvación y herida para que quienes van a renacer por las aguas del bautismo a fin de que santificados por esta unción y borrada la mancha original se hagan templo de tu gloria e irradien la fragancia de su vida agradable a ti así según la eficacia de tu sacramento concedale la dignidad real sacerdotal y profética y revístelos con tu gracia incorruptible llegue a ser de esta manera para los nacidos del agua y del Espíritu Santo crisma de salvación nos haga partícipes de la vida eterna y herederos de la gloria celestial la primera carta de Pedro nos adentra de este modo en la realidad de esta consagración acercándonos a el piedra viva desechada por los hombres recordemos que el santo crisma utiliza el sacerdote el ministro para consagrar a los nuevos bautizados para consagrar también a los confirmados que son sellados con el santo crisma se unge en las manos de los presbíteros con el santo crisma se unge la cabeza de los obispos con el santo crisma también se unge a la iglesia y el altar en su consagración y en su dedicación damos gracias a Dios por haber sido partícipes de este proceso de bendición de los santos solios y del santo crisma recordemos que la primera carta de Pedro nos adentra de este modo en la realidad de esta consagración acercándonos a el piedra viva desechada por los hombres pero elegida preciosa ante Dios también también ustedes cual piedras vivas entren en la construcción de un edificio espiritual para un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por mediación de Jesucristo nos dice la primera carta de Pedro capítulo 2 versículos del 4 al 5 en este momento están preparando las ofrendas el pan y el vino es llevado por manos de los diáconos que luego se consagrarán en el cuerpo y en la sangre de nuestro Señor Jesucristo ofrendas dentro de la Santa Misa Crismal te ofrecemos Señor el amor y la esperanza los dolores también este pueblo que te busca te ofrecemos Señor la alegría de amor te ofrecemos Señor nuestra vida y nuestro amor te ofrecemos Señor el trabajo y la fatiga nuestro pan nuestra unión nuestra unión nuestra sed de la justicia te ofrecemos Señor la alegría de amor te ofrecemos Señor nuestra vida y nuestro amor te ofrecemos Señor el amor y la esperanza que te ofrecemos de la justicia 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 te ofrecemos te ofrecemos el trabajo y la fatiga nuestro pan nuestra unión nuestra unión de la justicia de la justicia de la justicia te ofrecemos Señor la alegría de amor te ofrecemos Señor nuestra vida y nuestro amor de la justicia de la justicia y nuestro amor de la justicia y nuestro amor la justicia y nuestro amor de la justicia sien y nuestro amor Oren, hermanos, para que este sacrificio vio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, por la fuerza de este sacrificio que purifiques nuestra antigua condición pecadora nos hagas crecer en vida nueva y nos concedas la salvación por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que constituiste a tu Unigénito, Pontífice de la Alianza Nueva y Eterna, por la unción del Espíritu Santo, y determinaste en tu designio salvífico perpetuar en la Iglesia su único sacerdocio. Él no sólo confiere el honor del sacerdocio real a todo su pueblo santo, sino también, con amor de hermano, elige a los hombres de este pueblo para que por la imposición de las manos participen de su sagrada misión. Ellos renuevan en nombre de Cristo el sacrificio y la redención. Preparan para tus hijos el banquete pascual. Preceden a tu pueblo santo en el amor. Lo alimentan con tu palabra y lo fortalecen con los sacramentos. Tu sacerdote, Señor, al entregar su vida por ti y por la salvación de los hermanos van configurándose a Cristo y han de darte testimonio constante de fidelidad y de amor. Por eso, Señor, nosotros llenos de alegría te aclamamos con los ángeles y con todos los santos diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana. En el cielo, oh, sana, oh, sana, oh, sana. En el cielo, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana. Acompañamos en este momento Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque él mismo la noche que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Cristo Jesús, Señor de la vida, que nos llamó a seguirlo más de cerca, está aquí presente en su cuerpo y en su sangre y es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a mi hermano Alfredo José, obispo de esta iglesia de Quito, a mi hermano Danilo, su obispo auxiliar, a mí, indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Nos dirigimos a Dios que es nuestro Padre, como comunidad de esta iglesia que peregrina en Quito, sabiendo que el gran desafío que tenemos es la unidad. A Dios Padre, pidamos que nos dé un corazón capaces de romper barreras y construir esos puentes de unidad. Digamos todos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre, libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú querías decir, reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos, démonos ese signo de paz. En este momento saludamos a todos los hermanos que están participando de la transmisión de la Santa Mesacrismal. Es la oportunidad para recordar también a nuestros sacerdotes, quienes nos bautizaron, por quienes recibimos la primera comunión, quien te confirmó. oportunidad en este día del sacerdote, día de la institución de la Eucaristía, que también regales una oración a los sacerdotes que te dan el cuerpo de Jesús, aquel que te ha confesado, te ha absuelto por medio de Dios. En el abrazo de paz, sentimos el abrazo de Dios, una comunidad de hermanos, y hoy todos los sacerdotes reunidos aquí, en la Basílica del Voto Nacional, renovando nuestras promesas sacerdotales. Que este signo de paz llegue también a todos nuestros hermanos que sufren hoy por esta pandemia. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichoso a nosotros que somos invitados a participar de la cena del Señor. Y les invito a preparar nuestro corazón para recibir la comunión espiritual unidos en esta santa alianza a través del cuerpo y la sangre de Jesucristo. Todos los sacerdotes en este momento también se unen en comunión con nuestro arzobispo para participar de la santa comunión. Gracias por seguir esta transmisión de Facebook Live a través de la página de la Arquidiócesis de Quito. Hoy seguimos orando por todos los sacerdotes del mundo. De manera especial por los sacerdotes ancianos, los sacerdotes que están olvidados. ¡Santerdotes que están olvidados! ¡Sangre de Cristo! ¡Embriágame! ¡Embriágame! Agua del costado de Cristo ¡Lávame! 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 Pasión de Cristo, confórtame, confórtame, confórtame Oh buen Jesús, óyeme Dentro de tus llagas escóndeme No permitas que me aparte de ti Del maligno enemigo, defiéndeme Defiéndeme, defiéndeme Dentro de tus llagas escóndeme No permitas que me aparte de ti Del maligno enemigo, defiéndeme Defiéndeme En la hora de mi muerte, llámame Y mándame ir a ti Para que con tus santos yo te alabe, yo te alabe, yo te alabe Por los siglos de los siglos Amén 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 Oremos Dios, renovados por tus sacramentos, te suplicamos, Dios Todopoderoso, que merezcamos llegar a ser el buen olor de Cristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Señor, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. En la alegría de la fraternidad podemos ir en la paz del Señor. Señor, demos gracias a Dios. Gracias, hermanos, a quienes siguieron esta transmisión de Facebook Live. Damos también una merecida acción de gracias a Radio Matobelle, que se ha unido a esta transmisión. Soy el padre Livingston Olivares, párroco de San José del Condado y de Santa Cruz de la Esperanza, al norte de la ciudad de Quito. Les invito a que hoy, al mediodía, en el noticiero de las 13 horas de Gamma Visión, estaremos presentando una reflexión de este Jueves Santo. Acompáñame a vivir esta Semana Santa en familia. Y el día de mañana, Viernes Santo, por Canal 23 Teleandina, al mediodía, estaré dando también una reflexión sobre la Semana Santa. Gracias, hermanos, que se han conectado a esta transmisión de Facebook Live. Finalmente, terminamos esta Santa Misa pidiendo la intercesión de la Santísima Virgen María. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!